Ok, vamos a conversar con nuestros invitados que están acá cómodamente instalados con nuestra vista hollywoodense, claro que sí. La obra de teatro, estás con mucho éxito en el Teatro Pirandelo, así que si no ha ido todavía, bofocorra. ¿Qué tal esta experiencia con la obra como director? Ahí está el afiche. Ahí está, puro calado. La verdad que muy bonita la experiencia. Dos más dos es una obra que trata cerca de cuatro personajes, dos parejas, casados, una de las parejas está casada, los otros son novios hace diez años y de pronto, diez años de novios, hay gente que tiene diez años de novios. Y de pronto esta pareja conformada por Oscar López Arias y Magdiel Guas le propone a la pareja de Carlin y de Chanel Aneira intercambiar parejas. ¿Qué cosa? En esa práctica de común. ¿Un swingers? Exacto, le proponen ser swingers. Entonces es todo lo que ocurre con esta pareja bastante más conservadora, digamos así un poquito más estructurados en comparación a la otra pareja. ¿Tú has dirigido eso? Yo he dirigido eso. Qué vergüenza. ¿Por qué qué vergüenza? Hay que ser libres, hay que explorar. Se explúen. Y tú estás hecho una loca en redes sociales, me encanta tu Instagram. Está divertido. Es divertido. Yo acabo de terminar mi temporada de Fabulatas, que fue un éxito, una vez más, hermoso. Y ahora, redes sociales. Pero es que tu Instagram es una cosa que te ha... Por eso sí me estoy rascando la barriga esperando que estrenen la hermosa película o la azotera codicia. Mira esa guapura. Pero mira, comiendo ceviche. Mira, ¿qué tal cevichón? Ahí, sandungueando, mientras comiendo el buen ceviche. Qué sexy. A ver, qué bonito. Gracias. A ver, ahí va. Ahí va. ¿Qué listo? No es necesario. Eso, qué simple. Yo conozco a esa persona en la vida real. Sí, es una mezcla de varias personas que conocemos. Pero canta, canta, canta. Canta lindo. Cuesto. Con la voz un poco grave, lo siento, ¿no? Sí. Ay, estoy bien triste porque me la han arrebatado. Soy personal. ¿Podemos hacer un... Ahí está. Por supuesto. Ella es Rochi, Roberto Chirinos. Oye, con la canción en la Britney. Ah, pero es súper sexy, mira. Es muy sensual. Es súper sensual. Gracias a la obra de teatro que hiciste, te metiste full en el pole dance, ¿no? Sí, estoy con mi entrenadora hermosa, Jimena Riveros, que es campeona del mundo, del mundo de mi aparazón. Ella me estaba enseñando para el primer caso de Black Jack y a raíz de la obra me gustó y seguí practicando. Y ahora sigo con ella, me sigo enseñando. Estás hecho una flexible total. Así es. Una loca la Yeli. Ahí estoy aprendiendo, todavía me falta bastante porque la verdad es que las chicas, todas las que están en ese video la destruyen y yo estoy ahí en plan camote aún, pero ahí estoy avanzando a poquitos. ¿Por qué ponen esas cosas? Ese fue un mal día que tuve. Se prueba que el tema de los mocos es real. Es real. Y uno también tiene sus re... No, ahí está. Ah, por favor. Mira, no, espérate. Grabamos, tuvimos la suerte de regrabar un día más soltera coviciada. Ajá. Y tuvimos la suerte de que Carlos Gasol puede acompañarnos en una escena. ¿Qué tal? Maravilloso. Maravilloso. Carlos Gasol llegó más temprano que todo. Y se aprendía la letra. O sea, una cosa increíble. Un dominio de escena ya. No, de verdad, una oportunidad para Gisela, que compartió escena con él. Y bueno, tanto para Joana como para mí, que lo tuvimos ahí, lo pudimos dirigir. Fue una oportunidad increíble. ¿Cómo diriges a Carlos Gasol? Dices acción, güey. Acción nomás, ya que él ha lo increíble que sabe hacer, ¿no? Con la Nathalie, ¿y ves que me crees? Que ahí al fondo dice R-P-P para que veas que yo. Ahí dice R nomás. R-I. No mientas. Te ha dicho R. R-R-I, se puede R. Y él ha llevado semiótica. Bueno, ya que ambos tienen una gran agilidad mental, siempre están así chispeantes y divertidos. Chispeantes, me encanta. Claro, burbujeantes. Queremos poner a prueba... Primaverales. Este, su así capacidad histriónica y de respuesta rápida. Ah, increíble. Con la Sopi, piensa rápido. Ahí está. Así que bueno, vamos a hacer un ping pong, ya les expliqué en el corte comercial cómo es. Así que ustedes fluyan nomás. Lo primero que se les ocurra. Nada más la crianza. Que yo sé políticamente correcto. Yo debería responder eso, porque mi papá está viendo el programa. No es... ¿Ya? A ver, tú le vas a hacer a Bruno estas preguntas. Ya. Y tú le vas a hacer a él estas preguntas. Las damas primero, ¿listos o no? Sí. Ya. Vamos a ver. Ya va, Bruno. ¿Travesuras de él? Corazón. Claro. ¿Qué pasa? Cuando tocas el timbre, abres la... Puerta. Gracias a Dios. Cártac, cártac. Cártac. ¿Dónde está la mamá de Marco? Marco es un niño... No, este... Se ha perdido. Se ha perdido. Como en la película. Como en la película. Pobrecito. Pobrecito. Pobre niño. Algo que piense con ese. Sal. Sal. Muy bien. Y agasta, y agasta. Sal está muy bien. Ya voy, entonces. Ya está. ¿Qué podrías comer todos los días? Chifa. ¿Chifa? Todos los días. Desayunas. Todos los días. Vamos, Liliana, un beso para Liliana. Cuando dicen pío, los pollitos. Pollitos como Yola. Cuando tienen hambre, cuando tienen piso. Muy bien. Pues, qué lindo todos mis ratones. Ya. Yo siempre. Tú siempre. Eres la mejor. Yo nunca. Tú. Yo nunca. Yo nunca. Yo nunca. Yo siempre. Muy bien. Está bien. Sí, hay que decir sí en esta vida. Claro. Nada que nunca. Pues te quedas ahí con las ganas. Siguiente tarjeta. Ah, siguiente. Sí, claro. Lo primero que hiciste hoy. Pichi. Pila. Pila. Ok, lo primero que hiciste. Pichi. En realidad, sí. Iba a decir lo otro, pero es imposible hacer lo segundo sin lo primero. ¿Te has dado cuenta? Es imposible. No puedes empezar al revés. No puedes. ¿Has intentado? No. Es muy complicado. Es imposible. Tenemos vía microondas a un médico especialista. Siempre me ven a estar en la pija. Por eso es el uno y el dos. No hay conteo regresivo. En ese caso. Es verdad. En ese caso no hay vuelta atrás. Es verdad. No es que no. Es uno, no, no. O sea, si te sientas conscientemente a solamente votar tu segundo. O sea, no puedes ser primero. Es completamente cierto. Me toca a mí. Es un hecho científico. Hablando de esto. ¿A quién le toca? A ti, a ti. Algo que huele horrible. La caca. ¿Por qué no debes culpar a la noche de la playa de la lluvia? ¿Por qué? Porque Luis Miguel no tiene la razón de todo en esta vida. Está bien que tenga su serie. Que le haya andado y todo. Se ve el sol de México. Mira el sol, pero acá un sol vale más. A ver. Un sol vale más. Tiene que ver, ¿no? Con qué cosa hablamos. Cuando tengo hambre soy... Infeliz. Infeliz. Muy bien, Yeli. ¿Te pones así? Me pongo en mal humor. Como el chat y chiquis que se ponen... Todo el mundo se pone de mal humor. Sí, claro. Quieres matar a todos. Pero no podría comer chifo a todos los días ni hablar. ¿No? La última. Esta pregunta yo creo que Yeli la puede comenzar. Ella sabe esto. Yeli. ¿Por qué la cucaracha no puede caminar? Porque le falta una patita de adelante y una para atrás. ¿Y adelante también? ¿No era la de atrás nomás? No, la de atrás nomás. No. La patita de adelante y una patita para atrás. Ah, yo sabía otra versión. La patita de atrás nada más. Ah, ya. Pero en este caso, como no ha pensado... Claro, es la cucaracha. Yo pienso que de adelante también cogea. Bailando un pasito tup-tup. Pero pues se tiene bastante esas patas. Se acabaron las preguntas. Se acabaron las preguntas. Bravo. Lindo. Qué lindo. Lindo juego. Este, Yeli, te vamos a ir pronto de vuelta en el teatro. Esperemos que sí, que se... Esperemos que sí. Si es que encontramos teatro. Sí, vámonos. El primer caso de Black Jack, vamos con todo. Y además... El teatro debería llamar a Yeli, porque esa obra se tiene que montar y es buenísimo. Haz un llamado a todos los empresarios teatrales. A un empresario teatral, por favor, llame en esta obra, que en verdad es gracioso. El extraño caso de Jack lo accionó. Ese es el número. El primer caso de Black Jack. El primer caso. Que era un poco extraño. Claro. Un poco extraño. Pero que es el primero. Y además, si quieren, vayan al cine a ver Soltera Codiciada. Vayan al cine a ver Soltera Codiciada, que este es el año de la soltería del cine peruano. Ya, porque hay que ver la película. Porque es una película muy divertida. Soltera Codiciada. Soltera Codiciada. ¿Dónde está mi cámara? Ahí, ahí, ahí. Ya, muy bien. Soltera Codiciada es una película muy divertida, donde nos vamos a sentir identificadas todas en todos los momentos de la película. Está hecha con mucho amor, con mucha diversión. Y nada, o sea, inspirada en este blog Soltera Codiciada, que yo leía cuando... Cuando era soltera y codiciada. Cuando más jovencilla. Otro hora. Otro hora más jovencilla. Otro hora más jovencilla. Así que a partir del jueves, ya lo sabe, acorre al cine. Un aplauso para nuestros invitados. Gracias, chicos, como siempre. Éxitos en todo.